Sí, está habilitado Pilates Reformer, que es la cama de Pilates conocida vulgarmente. Las clases de spinning, que es las clases con la bicicleta fija. Tengo entendido, yo no doy las clases de Pilates en colchonetas, que también están habilitados. Es todo lo que lo está relacionado con que la persona llegue al gimnasio y esté ubicado siempre en el mismo lugar, que no circule. Por eso es que los gimnasios, donde están los aparatos, las barras, las pesas, las mancuernas, eso no está habilitado porque se supone que hay circulación de gente todo el tiempo. Por ejemplo, yo agarro un par de mancuernas, las utilizo, las dejo y me voy a otro aparato o agarro una barra o una banda elástica. Entonces se supone que toda esa circulación, por este momento, no es bueno que suceda. Bien, bien. O sea, que cada persona que aparece y que utiliza diferentes elementos para realizar, sería ese como una especie de contacto, porque lo dejo yo y me voy a otro. Claro, es así. Por eso la cama de Pilates, cada persona que va a la clase, ocupa su lugar, llega, se acuesta en la cama de Pilates durante 45 minutos. ¿Qué es lo que el protocolo pide ahora, exige ahora? Está en ese lugar, se levanta, se retira y se va. Con todas las medidas previas. La medida previa, por ejemplo, es yo tengo que tener un trapo de piso humedecido con agua y lavandina. A continuación, un trapo seco, después sigue, yo tengo, puse como una mesa que tengo alcohol 70-30 y alcohol en gel e ingresan al lugar, se sientan en su cama de Pilates y tienen que firmar una planilla que es del COE y una declaración jurada, donde, bueno, la persona me tiene que declarar de que se siente bien, que no tiene dolor de cabeza, que en estos últimos siete días no viajó a ninguna localidad cercana y si viajó me lo tiene que decir. Bueno, entonces, eso es una planilla del COE y después una segunda planilla de asistencia, que es la fecha que la persona fue a la clase y la firma de la persona. Es una planilla individual, la tiene que firmar a las dos y, bueno, y ahí recién se acomoda para empezar la clase de Pilates. Es un poco, bueno, ah, me olvidaba que una vez que firmó la planilla tiene que volver a pasarse alcohol en las manos. O sea que es un poco engorroso, pero bueno, ya nos acostumbraremos a estas nuevas medidas. Gori, y bueno, la persona llega, hace todo esto, bueno, que también debe llevar un tiempo, ¿no? ¿Cuántas personas podés poner, por ejemplo, en tu caso, dentro del lugar para hacer esta actividad? Bueno, te explico. Yo las bicicletas de spinning, al no estar habilitado en la parte del salón del gimnasio, las desparramé a todas, son 11, más la mía 12, que yo estoy enfrente de las personas, y están a un metro y medio de distancia de cada una, tanto para los costados, para atrás y para las diagonales. Y las camas de Pilates, también yo tenía, donde ya estaban había espacio, tuve que correr algunas cosas y una me la hicieron cambiar de lugar. Tiene que haber mínimo un metro y medio de distanciamiento entre las personas. Así que, bueno, esas son las disposiciones del COE, municipales, y bueno, creo que debemos ser conscientes y respetarlo, y bueno, y seguirlo a rajatabla. Es la única manera que nos cuidemos entre todos. Tal cual. Contame, te decía, lo que te lleva, por ejemplo, en este caso, para spinning, tenés 11 personas que asisten a una clase, y tenés que hacerle firmar a cada uno la declaración jurada, se los das a todo. Así es, a todo. O sea, ¿y eso cuánto tiempo te lleva, hacer cada uno de los protocolos para poder arrancar? Y me llevaba más de 10 minutos. Pero esta mañana fue la primer clase que di de Pilates, y me llevó 10 minutos, imagínate que son la mitad de las personas, y bueno, nos acostumbraremos a eso, porque aparte son 45 minutos de clase, yo tengo que terminar la clase 15 minutos antes, para desinfectar todas las bicicletas y las camas de Pilates. Así que, bueno, es un pequeño trabajito, pero como ya te dije, yo creo que hay que tomar conciencia de esto, que nos tenemos que cuidar, que ya va a pasar, que no es para toda la vida, y bueno, acostumbrarnos a convivir con estos cuidados. Tal cual, y lo más importante es la responsabilidad de cada uno también, porque bueno, si bien hay que firmar una declaración jurada, si uno por allí tiene algunos, una gripe, tal vez un dolor de garganta, es mejor quedarse en casa y no asistir en estos casos, porque bueno, para eso justamente está este tipo de protocolo, para eso se firma una declaración y todo lo demás. Claro, hay que respetarlo, por eso ni bien entran al gimnasio, es lo primero que se pregunta, si te sentís bien, o te duele la cabeza, alguna dificultad respiratoria, va a ser para todas las clases la misma pregunta, y bueno, todo el mismo protocolo. La idea es, de mi parte, y espero que la de todos mis colegas, sea respetar este protocolo, que lo respetemos, porque es una manera de que sigamos trabajando también. Estuvimos 100 días, 100 días sin trabajar, es una locura. Así que bueno, yo, viste, vos ya lo sabés, me dediqué a ayudar a la gente desde otro lado, a hacer videos, siempre traté de estar presente con mi gente, pero bueno, creo que debemos respetar todo esto para cuidarnos entre todos.